Así es, hoy vamos a hablar de algo muy serio como lo es el autismo, que es una enfermedad muy complicada, muy misteriosa, que por desgracia no tiene cura y acompaña al niño o a la niña de por vida. Es una condición, es un síntoma que presentan muchos niños actualmente, como estaba diciendo yo, si cada vez son más, y se caracteriza porque el niño no presenta una interacción social normal, vive mucho en su mundo, no mira los ojos. Es importantísimo saber realmente lo que es para detectarlo a tiempo y hacer algo al respecto, porque muchos padres consideran que es algo normal, que va a pasar con el tiempo, que el niño puede mejorar, y todo lo contrario, si no se hace algo al respecto, el niño puede empeorar con la edad. Así que aquí les mostramos más información. Aunque el autismo fue definido por primera vez en 1943, todavía hoy resulta una condición misteriosa, compleja y difícil de definir. Estadísticamente afecta a 4 de cada 1.000 niños, y a pesar de que no existe un examen para detectarlo, se le reconoce como un síndrome que afecta la comunicación y las relaciones sociales y afectivas del individuo. Para que un niño sea declarado autista debe presentar problemas severos de interacción social. Autismo significa vivir en su propio mundo. Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito, se tiene desde nacimiento, y se manifiesta en los niños regularmente entre los 18 meses y 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser el niño pierde el habla, no vea los ojos, parece que fuese sordo, tiene obsesión por los objetos o muestra total desinterés en las relaciones sociales con los demás. Existen varios tipos de autismo, y aunque se da más en los niños, en las niñas es más severo. Ella tiene un cuadro moderado en ciertas cosas y severo en otras. Es complejo, pero su diagnóstico es de autismo moderado y nuestro hijo tiene síndrome de Asperger's. Pero lo más importante para los padres es, sin duda, buscar las maneras de ayudar a sus hijos en el día a día. Esa es la gran pregunta. No es como un paciente de cáncer donde uno dice, probemos quimio o radiación. Hay muchas cosas que pueden funcionar o no con tus hijos, y uno tiene que analizar, ver si algo funciona y si no, probar otra cosa. Si bien es cierto que los niños autistas necesitan más atenciones y cuidados, también lo es que las personas que conviven con ellos aseguran recibir cada día nuevas lecciones de vida y sensibilidad. Nuestra hija es una bendición. Todos nuestros hijos, pero especialmente Gina, ella me ha hecho crecer. Si considera que su hijo, nieto, nieta puede ser autista, no lo deje pasar. Acuda por favor al médico lo antes posible para obtener un diagnóstico al respecto. Si el diagnóstico es positivo, también es importantísimo que lo lleve a un lugar donde le den una educación apropiada para él. Aquí le mostramos a continuación el número de teléfono también y la información de un lugar, de un colegio, donde tienen programas especiales para niños autistas. Como pueden ver, está la página web, está el teléfono. Les repito, no lo dejen pasar porque es importantísimo que tengan una educación a ser posible más individualizada. Y para terminar, quiero recalcar que el hecho de que un niño sea autista no significa que no sea inteligente. Todo lo contrario, los niños autistas se caracterizan por ser sumamente inteligentes y sobre todo muy, pero que muy sensibles. Y ahora pasamos con más información, Yoshi.